¡Aplausos! Hoy que vengo quinquillera, me gustaría contar Lo que siento yo a diario cuando piso este escenario para amar y con negar Se forma al verme un desorden cuando salgo revelar Que hasta los chulos se esconden Porque soy da más comada, de useras rosales Dicen que, de modos, homosexuales Nacha, que el público me adora, yo soy la emperadora Con mi arte y mi talento Me llaman en la pista, soy da más comadita Con más temperamento Y me dice alguien supiera que cuando canta la nacha Me pongo como una perra cuando me llamas Para la fronca soy un hacha Pues no hay marido chulo que pueda con la nacha Pregunta a los extranjeros que donde nacido yo Y contesto hecha una data, carixtácita de plata, línea de la concesión Me vine pa' los madriles buscando fama y amor Y tengo novios a miles que me cuestan un riñón De adentro me van a decir con orgullo que soy Galitana La nacha, el público me adora, yo soy la emperadora Con mi arte y mi talento Guapa, me llaman en la pista, yo soy la tranzornita Con más temperamento Y me dice alguien supiera que cuando canta la nacha Me pongo como una perra cuando me llamas Por la nacha Con puta madre para las froncas soy un hacha Pues no hay marido chulo que pueda con la nacha No hay marido chulo que pueda Th découvre la nacha Gracias.